tenemos la confirmación de todo lo que se viene en la siguiente caja grande y oh boy sí que se vienen buenas cartas hola que estás aquí con otro vídeo de yugioh dueling y como siempre vamos a ver todas las cartas urs y srs que se vienen en la nueva caja porque es lo más destacable de la hora de digo el la caja no trae tantos arquetipos más que los mosqueteros y también los cosmos solamente dos y obviamente unas cuantas cartitas sueltas por ahí de como de trickstar goki y cosas así pero esos son los dos que tienen más soporte en esta caja pero también la caja incluye muchísimas cartas staples así que aunque no les gusta alguna de qué tipo muy probablemente van a tener que abrir esta cajita para sacar una que otra carta pero bueno primero firewall dragon carta insignia de la caja link 4 mínimo dos monstruos y solamente una vez mientras está en el campo tiene un efecto rápido de poder regresar cartas del cementerio o del campo a la mano dependiendo el número de cartas que estén co enlazadas a él pues es un muy buen efecto pero obviamente depende de hacer muchas invocaciones luego tenemos el nightmare unicorn que esta es una carta que sí o sí van a querer muchos si esta carta es invocada por enlace a perdón es link 3 me necesitas dos o más monstruos con nombres diferentes y cuando decimos enlace descartas una carta luego seleccionas una carta en el campo cualquiera monstruo magia trampa lo que sea y la regresas al deck eso es muy bueno y aparte si esta carta fue co enlazada cuando se activó este efecto puede robar una carta adicional y también recuerden está sacando más soporte en nightmare en el cambio de cartas lo menciono porque también si otro monstruo co enlazado nightmare está en el campo cuando robes normal roba una carta por cada nombre diferente de esos monstruos nightmare co enlazado en lugar de robar solamente una carta básicamente mínimo robas dos cartas en lugar de una muy bueno obviamente el primer efecto es el que más vamos a estar usando el que más todos los decks van a poder estar usando porque pues ya me necesita dos monstruos diferentes nombres cualquier deck lo puede sacar por supuesto el coste de descarte esto es lo que podría impedir que varios decks lo puedan usar bueno dependerá de cada quien luego tenemos anfibius swarm ship necesitas dos monstruos de efecto es link 4 ganas 200 ataques por cada monstruo link en el cementerio donde puedes sacar uno de los ciertos efectos una vez por turno si esta carta es destruida puedes seleccionar un monstruo link 3 o menor convócalo de modo especial que revive y si un monstruo link 3 o menor en el campo es destruido en batalla o por efecto de carta mientras están en cementerio puedes estar esta carta destruye una carta en el campo no está mal pero obviamente lo vas a estar más como un bitter se destruye revisa otra cosa pero si la veo un poco costosa pero bueno nos pasamos a cosmo farm girl durante el turno cualquier jugador puedes desterrar esta carta con boca de modo especial un monstruo de nivel 4 o mayor cosmos desde la mano donde puedes usar este efecto una vez por turno cuando esta carta inflige daño de batalla a tu oponente puedes pagar 500 puntos de vida añade una carta cosmos desde el deck a la mano es el buscador digo no el segundo efecto sin el primer efecto el logo no sé si hay otro si hay otro cosmos vamos a ver otro cosmos cosmos tingkan el art de youtube pero donde se corta el texto durante un turno que el jugador puede cerrar esta carta con boca de modo especial un monstruo de nivel 2 o mayor cosmos desde la mano para entender también a desde la mano si también es de la mano entonces olvidenlo no no son buscadores este porque nada más es desde la mano donde puede usar este efecto una vez por turno una vez por turno durante la en face puedes pagar 500 puntos de vida revela tres cartas cosmos con diferentes nombres en tu deck tu oponente elige elige una al azar y añades esa a la mano el resto se envía el cementerio más o menos aún no veo los combos que se pueden hacer con los cosmos pero bueno déjenme leer la última carta cosmos sr cosmos dark lady por cierto por si no se han dado cuenta son star wars ya vamos hartudito ahora dark vader dice durante el turno que el jugador puedes desterrar esta carta con boca de modo especial un monstruo de nivel 6 o mayor desde la mano donde puedo usar este efecto una vez por turno una vez por turno durante el turno que el jugador cuando otro monstruo activa su efecto puedes pagar mil puntos de vida niega la activación y si lo haces destruye ese monstruo muy bien esa sí está decente no está tan complicado de usar obviamente no invoca tantos monstruos como los otros dos pero sí por ejemplo este de buscar pues casi nunca va a hacer porque casi nunca vas a atacar pero ya por lo menos estos dos bueyes pueden invocar a la dark lady vale nos pasamos entonces a magical mosqueteer durante el turno cualquier jugador puedes activar cartas de magia y trampa desde la mano si una carta de magia y trampa es activada en la columna de esta carta puedes descartar un una carta magical mosqueteer roba dos cartas wow solamente puede usar este efecto una vez por turno no está nada mal eh muy muy buena cartita y luego tenemos el draw and lock bird la única carta que podría realmente romper las cosas con esas cartas que limitaron iba a ser este güey digo las únicas otras opciones eran más cartas de las trick stars pero pues obviamente no era tan wow este era el único que podía romper todo entonces efectivamente va a salir este güey me impresiona que no lo hayan anunciado en la primera imagen que nos mostraron pero bueno básicamente lo que hace es impedir que tu oponente pueda seguir buscando cartas una vez que busque una carta ya las demás cartas ya no podrá buscar es por ejemplo con salaman great contra salaman great sería muy bueno pero si es un de que nada más tiene una sola búsqueda pues no va a ser tan wow este staple de maneras muy buena la carta como para tener una dos copias de él incluso luego tenemos word legacy succession selecciona un monstruo de cementerio convócalo de modo especial a una zona a la que apunte un monstruo link donde puede usar una carta de estas una vez por turno entonces básicamente es un renace al monstruo pero más chafa pero sin estar limitado entonces se va a usar no se va a usar la verdad es que creo que no es que va a estar muy difícil que se use por hecho que solamente de ex links solamente text que tengan alguna carta limitada a uno y que no pueden usar renace al monstruo pero sí si renace al monstruo no es tan poderosa pues esta carta tampoco porque recuerden muchos van a decir a no pues que renace al monstruo está limitado entonces por eso casi no se usa no cuando salió renace al monstruo casi no habían cartas limitadas a uno y aún así no se usó tanto el de que más lo usa es un de que sí o sí que revivir que es el galaxy ice el único que realmente lo quiere usar pero por último tenemos botón les trap hall re impresión de selección box ya al fin no es tan guau pero aún así es una carta decente para tener lo tenemos ya el cosmos dark lady que habíamos hablado luego nightmare corruptor y blick para este cartísimo cada modo normal puedes seleccionar un monstruo link en el cementerio convoca los modos especial a tu campo de tal manera que apunte a esta carta pero cambia su ataque a cero también niños efectos no puedes invocar monstruos de modo especial excepto monstruos links ok básicamente lo revives para poder hacer otro link de carta en posición de su dueño es envía al cementerio puedes como caer de modo especial esta carta al campo del oponente en posición de defensa donde puede usar este efecto una vez por turno no está mal obviamente es para escalar links pero ya tienes que tener un link en el cementerio vale luego tenemos dar hall me impresiona que estén sacando también esta carta destruye todos los monstruos en el campo o la tornado su problema era de que no pues es que empiezas con la tornado levantas todas las cartas del oponente y ya luego haces tu jugada y listo yis esto va a ser lo mismo empiezas dar hall limpias campo del oponente hasta la tu jugada y listo yis ya lo único que te preocupa es el background pues aún así es muy buena la carta entonces ya con esto vemos que hay muy muy buenas cartas que muchos van a querer pero en esto ya les puedo decir que mínimo tienen que irse una vez por esta cajita pero también ojo me hace falta una carta más nightmare fénix dos monstruos con diferentes nombres siga desembocada por enlace puedes descartar una carta seleccionar una carta de magia y trampa con tu oponente destruirla y luego si fue co enlazado cuando se activó el efecto pues robar una carta donde puede usar cada efecto de esto una vez por turno y monstruos co enlazados controles no pueden ser destruidos en batalla básicamente es una destrucción de cartas de magia y trampa muy buena también muy genérica cualquier de lo puede hacer también es otra carta que muchos van a querer entonces y por muchos lados parece ser que la gente va a querer venir por esta cajita luego tenemos magical mosquitos cross domination carta de juego rápido si controlas un monstruo magical mosqueteer selecciona un monstruo boca arriba en el campo hasta el final del turno cambia su ataque y defensa cero también ve sus efectos negados donde puedes activar una vez es por turno wow esta sí está muy buena puedes negarle el efecto a cualquier monstruo oponente y luego para también si quieres farmear puedes bajar el ataque a cero y boom vale parece que los mosqueteers tienen más probabilidad de ponerse bien posicionarse bien luego expandable die se sacrifica un monstruo guerrero luego selecciona una carta en el campo destruyela y si lo haces roba una carta no está mal obviamente sólo para monstruos guerreros los mosqueteers son guerreros no son demonios si son demonios ni idea qué pedo pero bueno el goki es el que sí es guerrero ya lo habíamos visto antes efecto rápido es cualquier número de monstruos goki que controles a los que esta carta apunte para seleccionar cualquier número de cartas boca arriba en el campo del oponente y negar sus efectos no está nada más también puede atacar a todos el trickstar vela madonna necesitas dos o más monstruos trickstar por esto es también el link 4 necesitas dos o más monstruos goki esa es la que se protege básicamente no quieres que nada le esté apuntando que no haya monstruos a los que apunta esta carta y puede infligir 200 puntos de daño a tu oponente por cada monstruo trickstar en tu cementerio pero con nombre diferente todo está muy bien y la última carta dark eruption selecciona un monstruo de oscuridad con 1500 o menos ataque en tu cementerio añade ese objetivo a la mano una recuperación es una reimpresión de selección box y yo creo que todavía hace falta más reimpresiones según yo faltan dos cartas parecer que una de ellas es trickstar fest el cual si es nueva carta con boca de modo especial monstruos tokens dos monstruos tokens trickstar con 0 0 y un monstruo triste de controles es invocada modo especial desde el extra deck podrá ser destruido en batalla o por efecto puedes traer esta carta en cementerio en su lugar no puede hacer invocación normal o especial el turno en que activas esta carta excepto monstruos trickstar donde puede usar una de estas cartas una vez por turno no estaba mal y es la última carta nueva no sé por qué no está dentro de la página de duelix meta pero bueno igual como dije falta una carta de reimpresión de selección box y ya con ellos serían las 11 cartas y pues bueno digan ustedes qué opinan en los comentarios como ya mencioné varias veces creo que pues si vale la pena invertirle por lo menos para las staples un poquito de gemas a esta nueva caja díganme ustedes si quieren que alguno de estos decks se va a convertir en competitivo o no por lo poco que leímos ahorita siento que tiene más probabilidades el magical mosqueteer pero bueno lo estaré leyendo muchísimas gracias por haber visto este vídeo con dejar el like si les gustó y también no olviden suscribirse al canal para aparecer más filtraciones más noticias del juego y nos vemos en la próxima bye bye y